Vamos a ver si esto cambia. Yo quisiera comenzar con esta pregunta y que si la hiciéramos o que no la hiciéramos personalmente todos. Y es, ¿nos hemos imaginado alguna vez que pudiéramos administrar TIVA como lo hacen con el gas, moviendo el dial? ¿Alguna vez se han imaginado eso? Porque todos somos muy buenos haciendo eso. Yo llevo más o menos 12 años dando anestesia endovenosa y dando talleres. Nosotros tenemos un taller TACAM que se llama Talle Controla la Anesticia y realmente han pasado muchas generaciones durante estos 12 años y hemos recorrido varios sitios aquí en Latinoamérica. Inclusive en el instituto donde yo trabajo van residentes a rotar un mes exclusivamente en TIVA. ¿Listo? Y efectivamente lo hacen bien. El residente después de la primera semana está dando TIVA. Lo hacemos manual, en TSI, lo muevemos por modelos de superficie y se defienden muy bien. ¿Listo? Pero cuando salen otra vez van a la estufa. Es automático, van otra vez a mover el gas. Van otra vez a mover el gas. Digamos que este del anticristo, pues, de la anestesia endovenosa es una adicción, maldita perilla, pero bueno, no importa. El problema con esto es que nosotros hacemos el ejercicio muchas veces y quitamos el vaporizador cuando el residente está, sobre todo los R3, y comienza a hacer una crisis de abstinencia. No saben dónde está el centro. Mandamos al cafetín a traer café, a que prenda la estufa y en la terapia como que le damos para que se desensibilice de esa situación. Entonces, nosotros, realmente cuando vemos que esto es tan fácil manejarlo y nosotros vemos que TIBA lleva desde los años 90 con modelos y a pesar de que la persona aprende, vuelve otra vez a manejar el gas, vemos que algo está sucediendo. Entonces, nosotros realmente encontrar razones para dar TIBA o para dar, yo no lo digo TIBA, sino para dar anestesia con objetivo controlado. Nosotros medir lo que estamos haciendo exactamente. Yo pienso que esta es una de las razones fundamentales. A nosotros nos enseñan a manejar el dolor y sabemos, mejor dicho, de la universidad, el dolor, el dolor, el dolor, y todo el mundo lo maneja muy bien. Pero nadie piensa a veces en el cerebro del paciente. Esto vemos una persona como ustedes que un herredo le da anestesia, obviamente sale un poquito tocadito, pero vuelve y se recupera. Pero no todos, pero la mayoría. Pero aquí si vemos, por ejemplo, una persona con un déficit cognitivo previo, ¿listo? Un déficit cognitivo previo y le toca a un cristiano de esos de un herredo que no sabe lo que está midiendo y lo llega a tocar en la anestesia por una hipotensión o por una concentración de un hipnótico que no medimos, porque el hipnótico golpea el cerebro. Y vemos que este cristiano, cuando se le afecta el cerebro y trae un déficit cognitivo previo, va en detrimento. Y lo vemos hasta con pequeñas dosis. Yo trabajo en un centro de oftalmología donde hay anestesiólogos que utilizaban niasolansiando pacientes que llegaban de ancianatos y cuando venían a la segunda cirugía el paciente ya estaba afectado de una forma significativa. Entonces nosotros damos anestesia en el momento, pero no sabe qué pasa luego con ese paciente en el transcurso del tiempo. ¿Listo? Ese es un escritor español que describe muy bien lo que le sucede en el quirófano cuando nosotros no medimos lo que nosotros estamos haciendo. En el quirófano entró un hombre inteligente y salió un hombre lerdo. Imposible volver a escribir. Lo noté enseguida. No era capaz de ordenar mi cerebro. La memoria fallaba y me faltaba capacidad para concentrarme. No se queja porque otros tuvieron menos tiempo, pero se niega a aceptar su supervivencia como una victoria. Los cirujanos impidieron que el cáncer me matara pero no pudieron evitar que me afectara gravemente. Entonces lo salvaron, ¿cierto? Pero lo inhabilitaron para escribir y él lo nota y lo lisiaron mentalmente. Entonces, ¿cuántas de estas técnicas que nosotros damos donde se hipotencia el paciente, donde le damos un hipnótico que no estamos midiendo realmente y nosotros pensamos que todo salió perfecto y lo resultado que lo que estamos dejando es un paciente incapacitado, un paciente con problemas posteriores. Yo a veces hago mucha consulta para anestesia y que veo los pacientes, por ejemplo, que vienen de reemplazos, pacientes que ya son de A, un reemplazo y vienen para el segundo y uno ve a esos pacientes que vienen en el segundo reemplazo y le comentan, yo últimamente lloro mucho, no puedo dormir, me deprimo constantemente. La parte cerebral la han afectado, la han afectado. ¿Listo? Entonces, yo creo que es momento de después de tantos años preguntarnos qué tan práctico es el invento de la TIVA. Porque si, digamos, muchos años, talleres, modelos y el auditorio de aquí le aseguro que al otro día va a ser feliz moviendo la perilla y nunca va a tener la iniciativa de Artiva, vamos a ver, tenemos que cuestionar ojo si realmente lo que estamos haciendo en TIVA es para el ciudadano de a pie, para el que maneja el dolor, para el que maneja otro tipo de anestesias y que no necesariamente sea un apasionado por los modelos matemáticos. Entonces, un TCI, pues no es nada más que una bomba volumétrica que le han insertado unos modelos matemáticos, ¿listo? y donde usted le ingresa el peso, la talla al paciente y le colocan los objetivos para usted presionar a concentración plasmática, digámoslo así. Para mí, el objetivo ideal de Art TCI se lo voy a escribir así. y lo que sucede nosotros, por ejemplo, cuando vamos a la anestesia, un ejemplo, vamos a colocar tres microgramos por milímetro de concentración en plasma. Lo que decía el doctor, pensar en concentración, no en dosis, en cualquier sistema, pensar, ¿yo qué le quiero colocar a mi paciente? Porque si yo le coloco el Propohol a la maldita sea, pues obviamente no van a ser tres, sino que van a ser cuatro, cinco, seis y eso le va a afectar al cerebro del paciente. Entonces, si nosotros tenemos el Propohol colocando una concentración de tres y un Remifentanin una concentración de cinco, esos dos medicamentos no se pueden entender por separado. Es como si dos personas estuvieran caminando una por un lado y otra por el otro y luego se unieran de la mano. Ya usted no puede pensar que una va a caminar igual que la otra. Entonces, eso se llama una interacción. Entonces, una persona, por ejemplo, camina o corre a 10 kilómetros por hora y otra corre a 10 kilómetros por hora y si van de la mano y las dos corren a 15 kilómetros por hora es lo que llaman un modelo sinérgico, los dos se ayudan. Entonces, por eso no se puede interpretar este medicamento de una forma diferente. Entonces, cuando nosotros damos Remifentanin Propohol con modelos de TCI decimos que estamos en tres y decimos que el Remifentanin está en cinco, nosotros decimos sí, estamos diciendo dónde está el Remifentanin y dónde está el Propohol. Es como yo decir, yo tengo, yo sé en qué latitud estoy y en qué longitud estoy, pero necesito algo visual que me diga lo que decía el doctor Navarrete, este isovolograma que es como, digamos así, el sitio de unión de los dos medicamentos para que me dé una imagen de dónde yo estoy con el paciente. Y eso funciona no solamente para ti, funciona también para el gas porque son modelos de superficie. Entonces, eso sería ideal. Por ejemplo, que yo, en lugar de estar pensando qué concentración de Remifentanin le voy a colocar y qué concentración de Propohol le voy a colocar, yo voy a tener un punto en el espacio y decir, yo quiero navegar acá y que la bomba simplemente me la coloque tres de Remifentanin y cinco de Propohol sin pensar. que ya viniera el modelo insert y que yo pudiera ver exactamente qué es lo que yo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos este paciente que tenemos una presión sistólica de 100 y una frecuencia cardíaca de 60 y un bis de 35 y en tu vida tuviéramos algo que mediera la nocicepción, este panorama, a mí me gusta el plano anestésico, la frecuencia está en 100, la sistólica está en 100, no me disgusta, pero veo que el bis está muy bajo. Si yo quisiera bajar el bis, si yo quisiera subir el bis, debería bajar el Propofol, pero si yo bajo el Propofol, vamos a ver si esto corre, si yo bajo el Propofol, el paciente, digamos, que se me sale de plano. Como yo tengo latitud, longitud y muevo uno de los dos, pues obviamente el paciente sale de plano, entonces ya posiblemente la presión sistólica no va a ser como yo la quiera y ya posiblemente la frecuencia cardíaca no va a ser como yo la tenía, porque los dos medicamentos se ven de, uno se complementa al otro, en el mismo sentido y en el sentido contrario. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que si yo quiero mantener este mismo plano, digamos así, esta misma altura del avión, que estoy volando a 9000 pies, pero esta turbina le bajé la velocidad, pues, ¿qué me tocaría hacer? Un sistema que me dijera, bueno, entonces, para yo mantener la misma velocidad, súbale a este medicamento, es un ejemplo, como para yo mantener el mismo plano. Listo, entonces, si a nosotros nos cuesta trabajo pensar en concentraciones, si nos cuesta trabajo pensar en concentraciones de REM y concentraciones de Propofol, pues, imagínense nosotros estar pensando en modelos de superficie, pero yo pienso que esa es la salida, porque a uno siempre le interesa ver la respuesta, que mi paciente no se mueva, que el paciente no salga con dolor, la respuesta, pienso que esa es la salida para que las nuevas generaciones piensen en dar una anestesia diferente. Esto es de la revista colombiana, es una gráfica que nosotros adaptamos de los estudios de Mertens, que eso sería el ideal, aquí tengo la concentración de REM y la concentración de Propofol, me da cuenta que ese es un edificio y yo necesito saber es en qué habitación me ubico, de acuerdo al tipo de anestesia. Entonces, se ve un poquito complejo, pero esa es como la idea, entonces yo saber si voy al primer piso, al segundo piso, entonces por ejemplo si yo voy a entubar, pues me voy para el noveno piso, si voy a dar sedación me voy para el primer piso y entonces ¿qué me voy? Para el lado derecho del hábitat, para el lado derecho del edificio, para la visque del edificio, para un lado hace menos sol, para otro hace menos sol, para otro hace más sol. Es una idea, pero nosotros deberíamos tener una imagen de lo que nosotros damos en anestesia, porque así nosotros tengamos la concentración de Propofolia, y así nosotros tengamos la concentración de Remy, siempre nos va a quedar faltando la interpretación. ¿Dónde están esas dos concentraciones cuando yo muevo el uno y cuando yo muevo el otro? Entonces, cuando uno va a dar TCI, lo primero que debe tener es un plano, un plano de navegación anotado. Bueno, ¿yo con qué voy a alimentar ese TCI? ¿Le voy a colocar peso, talla, edad? ¿Le voy a colocar... listo, ¿qué concentración me va a pedir? Entonces, esas son las concentraciones para intubación, por lo regular una concentración de 7 y para... y de Propofolia una concentración de 2.5. Nosotros lo vemos en el modelo de superficie. Yo puedo intubar con concentraciones de Remy de 3, pero me tocaría cargarle más la mano al Propofolia. ¿Listo? Y la idea es utilizar de los... de los dos medicamentos que posiblemente van a golpear más el cerebro del paciente es el hipnótico. Obviamente, si colocamos el Remigmentanil y el Propofolia en bolo, también lo van a golpear. Pero entonces, tener como un... digamos así, una ayuda para yo saber cómo voy a alimentar ese TCI y poderme guiar. Y poderme guiar en la administración. ¿Listo? Lo segundo es qué tanto vamos a golpear ese cerebro. Y ese cerebro depende de cómo nosotros vamos a pasar ese medicamento. Aquí vemos un medicamento cuando nosotros lo colocamos y esto mire toda la concentración plasmática que hace casi de 9 y mire la concentración en sitio de efecto. ¿Y dónde nosotros queremos el medicamento? Lo queremos en sitio de efecto. ¿Correcto? Y mire que todo eso está en plasma. Ese es un golpe gravísimo que le damos a la parte cardiovascular del paciente, al cerebro del paciente y no nos estamos dando cuenta. Yo creo que uno de los beneficios grandes del TCI es que yo puedo decir yo quiero una concentración de 5 y la voy a colocar en 3 minutos en 4 y de ahí no me voy a pasar. ¿Listo? Y amarrar casi la concentración plasmática a la concentración en sitio de efecto. ¿Vamos o estoy muy rápido? Listo. Entonces vemos la ventaja del TCI. Por ejemplo, yo le coloco una concentración de 7 y le coloco el tiempo. Entonces, aquí viene algo muy importante cuando uno va a dar TCI y es el tiempo en que yo quiero alcanzar esa concentración. Es como a la velocidad que yo quiero o el tiempo que yo quiero que sea yo en alcance de los 9000 pies. El tiempo que yo quiero que sea yo en alcance de los 5000 pies. ¿Listo? Eso es. Si yo quiero un tiempo muy corto, obviamente me tengo que colocar un bolo muy grande. Ese bolo muy grande va a estar en el espacio que no está en el sitio de efecto y va a golpear mucho al paciente. Entonces, tenemos dos sistemas TCI que uno es como guiado por el tiempo que son las bombas Brown, por ejemplo, donde digo yo quiero una concentración de en sitio de efecto de, perdón, la Fresenius. Yo quiero una concentración de 5 y yo quiero esa concentración de 5 en 5 minutos. Y es muy importante usted saber que lo ideal es más de 3 minutos porque por más que usted ponga eso en 2 minutos se está golpeando al paciente. Mientras que las bombas Brown no lo da por tiempo sino lo da por diferencia de concentración. Entonces, la bomba Brown le dice, bueno, ¿qué diferencia quiere usted entre la concentración en sitio efectu versus el plasma? 100%, 200%, 300%. Entonces, si usted le coloca 100%, las dos líneas se van a ir casi que pegaditas pero se va a demorar mucho en alcanzar. Si le coloca a 500%, pues es 5 veces una diferencia y la otra. Entonces, el mensaje aquí, ¿cuál es? Que cuando yo voy a colocar una concentración plasmática en un sistema TCI tengo que fijarme muy bien en el tiempo que yo voy a colocar para alcanzar esa concentración para no golpear ese cerebro del paciente. ¿Listo? En ese orden de ideas mi concepto no, obviamente hay ¿esto corre? ¿no corre? Para mí ese sería el ideal en un futuro que usted pudiera llegar a la pantalla de la sala en un computador que con la experiencia de todos supiéramos más o menos cuál es el espectro de navegación para intubación, cuál es el espectro de navegación para cirugía de abdomen, cuál es el espectro de sedación. Por ejemplo, nosotros hemos identificado el espectro de sedación en este punto. Nos va muy bien para cirugía de blefaroplastia. Para colelas manejamos acá y cuando tenemos un tercer medicamento por ejemplo para colelas navegamos en este punto y cuando colocan desmedetomina se bajan al punto de navegación. Esto ya es un modelo de probabilidad de no respuesta ¿qué es lo que yo quiero? Entonces yo colocar simplemente por ejemplo yo quiero intubar acá ¿en cuánto quiere? No, en cinco minutos y que la bomba le diga póngalo en cinco y póngalo en cuatro. ¿Listo? Pienso que ese sería el futuro. Un modelo de superficie donde uno no viera concentraciones sino ¿qué es lo que yo quiero? Probabilidades de no respuesta respecto a intubación, respecto a cirugía de tejidos blandos y que nosotros teníamos una base de datos por ejemplo a nivel mundial donde nosotros supiéramos donde los anestesólogos ¿dónde es que están navegando cuando van los diferentes tipos de cirugía? Entonces ese es el panorama actual farmacéutica es lo que nosotros hacemos damos la droga miligramos por kilo de peso en bolos golpeamos ese pobre cerebro del paciente lo sacamos sin dolor pero luego queda para no sé para estudiar quién sabe qué especialidad bueno no bueno es el sistema TCI que que pues que bueno nosotros conocemos latitud y longitud pero pues cuando movemos latitud o movemos uno y el otro no tenemos como esa interacción de los dos medicamentos pero deberíamos de tener sistemas como este nosotros hicimos TACAN 3D eso es una idea obviamente la idea es que cualquiera puede hacer un software porque los elementos los tenemos pero la idea es que nosotros pudiéramos tener es un punto en el espacio y que y que el sistema nos dijera a ver ponga la infusión en tanto y en tanto y se acabó el problema y que nosotros supiéramos que en dónde estamos navegando con ese paciente para cuidar ese cerebro para cuidar la naturaleza para cuidar todo lo que nosotros tenemos hoy en día este es el el software eso es eso es el ahí está corriendo así entonces usted simplemente lo alimenta con los datos del paciente y nosotros le colocamos con la esfera con la esfera donde queremos entonces él nos va diciendo cómo poner las bombas volumétricas y no solamente las bombas volumétricas usted tiene TCI también le dice cómo va a colocar el TCI sino que las bombas volumétricas usted tiene que estarlas alimentando el TCI no entonces usted le dice aquí ponga el TCI ponga la concentración de en 4 y ese ponga la en en 1.5 no sé en cuánto está ahí la concentración entonces le va diciendo cómo colocar las concentraciones uno mueve la esfera y le da ok y vuelve y vuelve actualizar y vuelve y le calcula entonces pienso que nosotros debemos de o las nuevas generaciones deben de pensar en nuevos sistemas que le permitan al anestesiólogo del común a las que al que no necesariamente le gustan estos temas que pudiera dar anestesia endovenosa o que pudiera al menos medir lo que le están colocando a ese paciente ¿listo? nosotros podemos llamar un estacán a esto porque no solamente es el el propofol o sea tiene gas y el gas también tiene un modelo que usted lo puede predecir entonces sí muy bien el manejo del dolor sí muy bien el manejo de la náusea y vómito pero y el cerebro del paciente ¿listo? entonces ese es el mensaje que les quiero dejar este es un sistema que nosotros tenemos lo tenemos conectado el iPad está conectado con un software a unas bombas de forma inalámbrica entonces el residente únicamente coloca en el donde quiere navegar y por bluetooth a la anestesia este es el software que está acá o sea que puede ir a tomar pintu, ver la pantalla y de ahí está navegando no tiene que hacer nada la enfermera le monta las bombas pienso que a eso iríamos de evolucionar las máquinas de anestesia ¿listo? entonces cierro con esta frase haz lo correcto no lo fácil a veces lo fácil a pesar de que tenga resultados no es lo correcto o no es el estado ideal que nosotros queremos con nuestros pacientes imaginémonos mi papá a mi mamá que alguien le esté dando anestesia y no esté midiendo esa concentración de medicamentos que le estén administrando ¿listo? hicieron con esta frase ¿qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas? ese es el mensaje pienso que después de tantos años y ver que menos del 5% de la gente se anima a artiva tenemos que intentar cosas nuevas y que estos congredos sean para que las nuevas generaciones o los que les gustan los números y las matemáticas piensen en cómo crear estos sistemas para que sean más fáciles y que el ciudadano de a pie los pueda utilizar de una forma mejor muchas gracias gracias